¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de Zenón Bien, comencemos con Doña Pancha Mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación ¡Prueba! ¡Exacto! Primera vez que cantas, pero seguro no será la última Cayo Pinto Mi recomendación debe ser claro Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones ¡Mmm! ¡Que de la granja de Zenón! ¡Exacto! 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 El chorón no es un gran cantante y no se le entiende nada El pato, no te asuste mucho hasta ahora Mi recomendación, respeta la letra, la letra No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? ¿Seguro? A mí no, basta, vuelvo al bosque Un momento, me olvidé de Bartolito Entonces, Bartolito, canta tú ¡Exacto! 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 En la granja Los animales cantan y bailan a pura diversión La vaca Lola, el pavo y la pava El lorito Pepe y la gallina Bataraza En la granja Los animales cantan y bailan a pura diversión Bartolito y la chancha Doña Pancha El gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y el sol hay alboroto de animales Con alegría y diversión En la granja de serón cantan y bailan esta canción ¡Mu mu! ¡Ki kiri kii! ¡Poing poing! ¡Cua cua cua! ¡Prr! ¡Prr! ¡Hola Pepe! ¡Sí! ¡Mu mu mu mu! Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de sueno Cantan y bailan esta canción ¡Mu mu! ¡Ki kiri kii! ¡Poing poing! ¡Cua cua cua! ¡Prr! ¡Prr! ¡Hola Pepe! ¡Sí! ¡Mu mu mu! Con alegría y diversión En la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol Hay alboroto en la granja de Zenón Mamé! ¡JerOOK! ¡ Pul, Pul, Pul! Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al pato para que saque a la chiva El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de allí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al gallo para que saque al pato El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de allí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al pavo para que saque al gallo El pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de allí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar a la vaca para que saque al pavo La vaca no quiere sacar al pavo El pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de allí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al caballo para que saque a la vaca El caballo no quiere sacar a la vaca La vaca no quiere sacar al pavo El pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de allí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al lobo para que saque al caballo El lobo no quiere sacar al caballo El caballo no quiere sacar a la vaca La vaca no quiere sacar al pavo El pavo no quiere sacar al gallo El gallo no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Hay que llamar al hombre para que saque al lobo El hombre si quiere sacar al lobo El lobo si quiere sacar al caballo El caballo si quiere sacar a la vaca La vaca si quiere sacar al pavo El pavo si quiere sacar al gallo El gallo si quiere sacar al pato El pato si quiere sacar a la chiva La chiva si quiere salir de ahí Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Sal de ahí chivita chivita Sal de ahí de ese lugar Meh, meh, meh ¡ay! Meh, meh Hö, meh, ja, ja, ja ¡Uق! Eh! 1957 El gallo ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! El gallo, el gallo no para de cantar El gallo, el gallo te quiere ver bailar El gallo, el gallo no para de cantar A ti que canta el gallo te mueve sin parar ¡Mueve el coro coco! ¡Mueve el kiriquiqui! Coro coco, kiriquiqui, coro coco ¿Cómo canta el gallo para ti? Coro coco, kiriquiti, coro coco Cuando canta el gallo eres feliz Coro coco, kiriquiti, coro coco ¿Cómo canta el gallo para ti? Coroco coquiriquiqui Coroco coquiriquiqui Coroco cuando canta el gallo eres feliz El gallo el gallo baila hasta el smile El gallo el gallo no dejes de bailar bailar El gallo el gallo así te va tu rabio El gallo el gallo no dejes de bailar El gallo el gallo se baila hasta con callo El gallo el gallo no dejes de cantar Coroco coca aquí Coroco coca allá Corococo pa' aquí, Corococo pa' allá Corococo pa' aquí, Corococo pa' allá Corococo pa' aquí, Corococo ¡Atención! Si tiene cresta, pico, fluma, canta y se despierta Si tiene cresta, pico, fluma, canta y se despierta El gallo cortó, el gallo cortó El gallo cortó, el gallo cortó El gallo a cantar Si tiene cresta, pico, fluma, canta y se despierta Si tiene cresta, pico, fluma, canta y se despierta El gallo va bailar Mueve el coro co co mueve el kiriquiqui Coro co co kiriquiqui coro co co kiriquiqui coro co como canta el gallo para mi Coro co co kiriquiqui coro co co kiriquiqui coro co cuando canta el gallo eres feliz Coro co co kiriquiqui coro co co kiriquiqui coro co como canta el gallo para mi Coro co co kiriquiqui coro co co kiriquiqui coro co cuando canta el gallo eres feliz El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro El caballo y la potranca se fueron de paseo El caballo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro El pavo y la pata se fueron de paseo El pavo enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro El gallo y la gallina se fueron de paseo El gallo enamorado le dice yo te quiero La gallina asombrada no sabe que decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro 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 El pato patoleo Como la vaca el toro se derriza Que gusanito tan chiquitito Y tan picaron Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó Con suelo se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata se me diría ese papelón Cuira 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 cuirada cuira cuirada cuira cuira Corrieron los pollitos para ayudar a Leo Querían animarlo y curarte el chichón Hicieron mucha fuerza y pusieron tanto esmero Que el pobre patoleo al fin se levantó Saltaban de alegría los pollitos contentos Y Doña Bataraza en su idioma los renton Se pasan todo el día en vez de ir al colegio Detrás de un pato y un gusanito muy picaron Pato patoleo, patoleo, pato patoleo Tan apurado cayó al suelo y se hizo un bichón Pato patoleo, patoleo, pato patoleo Si Doña Pata te le diría que papelón Pato patoleo, patoleo, pato patoleo, patoleo Tan apurado cayó al suelo y se hizo un bichón Pato patoleo, patoleo, pato patoleo Si Doña Pata te le diría que papelón Pato patoleo, pato patoleo, pato patoleo Si Doña Pata te le diría que papelón Pato patoleo, patoleo, pato patoleo, pato patoleo, patoleo, pat08 Si Doña Pata te le diría que papelón Y era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las pagás, con todas las gallinas solito se quedó El cayó aprendió a nadar Y la pata ca 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 El cayó aprendió a nadar Y la pata ca 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 ... ... Lalalalalala Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Con todas las gallinas, solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó Taral, daralaila, cuacuá Taral, daralaila, cuacuá Taral, daralaila, cuacuá Taral, daralaila, cuacuá Tengo DJ PIX PIX La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ma Y hace ma La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Quiere la besa y tiene cola Y hace muuuh La vaca lola, la vaca lola, la vaca lola Quiere la vaca lola, 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 la vaca lola ¡Oh! ¡Miau! Bacaraza, bacaraza ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A catarear, a catarear Bacalola, bacalola ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A pastar, a pastar Percherón, Percherón ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A trotar, a trotar Doña Pancha, Doña Pancha ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A pasear, a pasear Lobo Beto, Lobo Beto ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Au! 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 ¡Sotorro! En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el Lorito Pepe Se enojó el Lorito Pepe Nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el Lorito Pepe Nadie sabe que pasó Nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento Dijo el loro enojón Yo quería ir al pueblo Y Zenón no me llevó En la granja, en la granja En la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe Y al final llegó Zenón Y le dijo vamos Pepe No te enojes ya pasó Yo te traje un chocolate Y el lorito festejó Y se lo comió toros Mi amigo tenía un gallinero Con muchas gallinas Hace un gallo cantón Que por las mañanas cantaba Cocoroco croco co-co co-co-co-co-co Un día este gallo travieso Con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocorocorococo, Cocorococo Cocorocorococo, Cocorocorococo El año muy contento triunfo en la televisión Cocorocorococo, Cocorococo De todas las gallinas Bartolito se olvidó Mi amigo tiene un gallinero con muchas gallinas Y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba Cocorocorococo, Cocorococo, Cocorococo Un día este gallo travieso con esta canción Triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocorocorococo, Cocorococo Cocorocorococo, Cocorococo El año muy contento triunfo en la televisión Cocorocorococo, Cocorococo De todas las gallinas Bartolito se olvidó Y un día este gallo travieso Cantando muy fuerte sin voz se quedó Y ahora vuelve al gallinero Y ya no hay más Cocorococo en la televisión Cocorocorococo, Cocorocorococo El año está muy triste porque se quedó sin voz Cocorocorococo, Cocorococo Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocorocorococo, Cocorococo El año está muy triste porque se quedó sin voz Cocorocorococo, Cocorocorococo Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocorocorococo, Cocorocorococo El año está muy triste porque se quedó sin voz Cocorocorococo, Cocorocorococo Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocorocorococo, Cocorocorococo Con todas las caerinas Bartolito se quedó ¡Ja ja 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 ja! ¡Sorpresa! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaah! Estas son las mañanitas de la granja de Cedón Hoy por ser tu cumpleaños me las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Un conejito sale despacito Un conejito sale despacito Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Un conejito sale despacito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito ¡Hola! Se abrazan felices Ya llegó mamá Se abrazan felices Ya llegó mamá Se abrazan felices Ya llegó mamá ¡Hola mis conejitos! ¡Hola! 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 La potranca Margarita ¿Dónde vas ¿Dónde vas? A pasear por el jardín Ella es La potranca margarita La potranca margarita Es la potranca margarita Todos juntos a pasear Y sin más ni más la siguen detrás Todos juntos a pasear Mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mama pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mama pata tachín Ay viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ay viene mama pata tachín Ay viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ay viene mama pata tachín Ay viene papa pato tachín ¡Y ahí vienen los patitos! ¡Tachín, tachín, tachín! ¡Aaah! ¡Aaah! Una oveja toda blanca Por el prado descubrió Que su voz era entonada Y allí nomás cantó Mumu, Mumu era poeta Y no sabía escribir Inventó un estribillo Y cantando dijo así Me pica la cabeza Me gusta andar al sol Me encanta comer flores Me gusta mi canción Y la vaca de la granja Cuando la oyó cantar Se acercó para escucharla Y poderla acompañar Dijo Mumu, Mumu cantando Pudo así probar su voz La miró con entusiasmo Y a la oveja le cantó Mucho me gusta el pasto Muy linda es tu canción Mundo maravilloso Música tú y yo Desde entonces en la granja Se las ve paseando Se las ve paseando al sol A la oreja y a la vaca Entonando su canción Me pica la cabeza Muy linda es tu canción Me encanta comer flores Música tú y yo 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 En la granja de cenón I a i a o Vamos vachita En la granja de cenón I a i a o un caballo hace Uii I a i a o Si i i i i i i i i En la granja de cenón I a i a o En la granja de Zenon Ia ia o Un lorito hace Ia ia o Se oye En la granja de Zenon Ia ia o ¡Jajajaja! ¡Lolito! En la granja de Zenón Ia ia o Una chancha hace oink Ia ia o Se oye oink 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 En la granja de Zenón Ia ia o En la granja de Zenón Ia ia o La gallina hace co Ia ia o Se co 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 En la granja de Zenón Ia ia o Ia ia o En la granja de Zenón Ia ia o Un gallito hace Ia ia o Se oye ki 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 En la granja de Zenón Ia ia o Y la granja de Zenón Ia ia o En silencio se quedó Ia ia o Duerme por aquí Duerme por allá Shhh 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 En la granja de Zenón Ia ia o Adiós Ay que sueño Mucho sueño tengo Buenas noches Buenas noches Shhh Jajaja Ay que bonita la gallinita Había una vez Una gallinita Que comía maíz Y se tiraba panza arriba Y apareció Otra gallinita Que se la pasaba picoteando todo el día Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 En la mañana ponía huevos Y los cuidaba dentro de aquel gallinero Y los cuidaba dentro de aquel gallinero Y con el gallo Y con el gallo Y sus pollitos Siempre jugaban bajo el sol Muy contentos Pico 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 picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 La gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea ¡Oh! ¡Oh! Al gran componente se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene el lorito Pepe ¡Brrr! ¿Yo señor? ¡Sí señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quién lo tiene! ¡Bartolito meterete! Al gran componente se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene Bartolito meterete ¿Yo señor? ¡Sí señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quién lo tiene! ¡Percherón meterete! Al gran componente se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene Percherón meterete ¿Yo señor? ¡Sí señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quién lo tiene! ¡Pataraza meterete! Al gran componente se le ha perdido un pirulete Y dicen que lo tiene Bartolito meterete ¡Ah! ¡Ah! ¿Yo señor? ¡Sí señor! ¡No señor! ¡Pues entonces quién lo tiene! ¡Bartolito meterete! Al gran componente se le ha perdido un pirulete Al gran componente se le ha perdido un pirulete ¡Ah! 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 El gallo canta fuerte y alto todas las mañanas ¡Ah! 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 Despertar a todos muy temprano Pasea por el prado Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción Muchos duermen muy profundo Y no le hacen caso El lobo lo asusta Y él sigue con su paso El gallo ríe, ja, ja, ja El gallo es muy travieso La lechuza le hace Y sigue durmiendo El gallo no se cansa Y canta por fin lo he logrado Todo se han despertado Gallo, gallo, gallo soy Ki, ki, ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción Gallo, gallo, gallo soy Ki, 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 ri, ki, 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 ko Gallo, gallo, gallo voy cantando mi canción ¡Ya, ya, 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 ya Jahrh grayo Ha, ha, me, 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 me ¡Eeh! Harga, me, 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 hee Espantapájaros, espantapájaros, me llamo yo, lleno de paja, cubierto de hilachas y un solo botón. Quieto y clavado en el medio del prado me encontrarás, la lluvia me entapa y el viento me amaca de aquí para allá. Espantapájaros, 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 así me llamo yo. Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar, veo las flores de tantos colores que felicidad. Cuando anochece y la luna se enciende y comienza a alumbrar, todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar. Espantapájaros, 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 así me llamo yo. Espantapájaros, 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 así me llamo yo. Espantapájaros, espantapájaros. Espantapájaros, espantapájaros. Bartolito quería ser vaquero, vestía el chaleco, bota sin sombrero, pero le faltaba un caballo pa' botar. Cuando vi un amigo, cuello largo, pata larga, sí bastante circular. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Corre presurosa como corre el autobús. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Corre presurosa como corre el autobús. El gallo pintó, con su cacaraqueo, dijo a Bartolito, yo quiero un maseo. Cuando vi un ñandú y lo quiso montar, el ñandú corrió por todos lados y el gallo no lo pudo controlar. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Por travisos ya caímos en el aguasol. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Arre, 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 miñandú. Por travisos ya caímos en el aguasol. Bartolito tenía un lazo grande Para que las vacas fueran a los corrales Pero un gran coro nos hizo sozar Y no sabía que fue que le echaba y lloraba Porque no sabía volar Arre, 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 miñatú Arre, 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 miñatú Arre, 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 miñatú Si el toro te alcanza aquí nos da el pasador Arre, 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 miñatú Arre, 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 miñatú Arre, 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 miñatú Si el toro te alcanza aquí nos da el pasador Cosecho una naranja, cosecho una manzana, cosecho una banana Pero me como un melocotón, me como un melocotón ¡Hey! 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 Cosecho una sandía, cosecho una frutilla, cosecho mandarina ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero me como un melocotón, me como un melocotón Es como un melocotón, me como un melocotón Es como un melocotón, me como un melocotón ¡Hey! 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 Cosecho una ciruela, cosecho una cereza, cosecho una frambuesa ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón ¡Hey! 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 Cosecho una almendra, cosecho una avellana, cosecho una castaña ¡Hey! 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 Pero me como un melocotón, me como un melocotón 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 ¡Pero qué rico el melocotón! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 El gallo pintó a la granja llega El gallo pintó a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Con las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan y las gallinas con el cocorea Cococorocorococoroco Co co coro 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 cor Batarazza pasea en la granja Y el gallo pintola mira y canta Co co coro coro co coro co ro co Coro co El gallo pinto quiere cantar Con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió El gallo pinto quiere cantar Con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió Imitó el pasito y lo vendió Co-co-coroco-coroco-coroco 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 El bang! gaaajaja il ¡Suscríbete al canal! 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 Y quiere conocer a toda la granja Y quiere mover el cuerpo y el alma Debe enarrar su ritmo que sana las penas Del corazón, el pasito de la llama El que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama hay que bailar El pasito de la llama El que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama hay que bailar Baila la llama, 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 la llama hay que bailar El pasito de la llama El que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila el pasito de la llama Es que todo el mundo baila patita a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila Llama Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Se escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Se escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Se escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito ¡Hola! Se abrazan felices Ya llegó mamá Se abrazan felices Ya llegó mamá Se abrazan felices Ya llegó mamá ¡Hola mis conejitos! ¡Hola! 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 La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el héroe está cantando ¡Qué grite fuerte! ¡Muu! 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 La rumba de la vaca ¡Muu! 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 Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Si miras bien sabrás ¿Qué es? A todos nos gusta Que nos lleve de paseo Toca la bocina Y no anda muy ligero ¿Quién es? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Si miras bien sabrás ¿Qué es? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué es? Maravillosa Y fantástica Si miras bien sabrás ¿Qué es? ¡Bartolito! 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 ¡Bartolito!